Hola, mi nombre es Michelle Herrera y desde casa te estoy invitando a que celebremos juntos el Día de África, 25 de mayo, donde varios artistas estaremos haciendo acciones para celebrar justamente esta fecha tan señalada. Estaré compartiendo con varios músicos y estrenando un video bien especial, donde tendré la colaboración de Samuel Fulmer en la batería, el José Raúl Machado Arias en el bajo, Carlos Reistán en el piano, la voz de Janeo Valdés, también tendré por supuesto una cantante de Botswana, justamente el tema es de ella, se llama Una Noche en Botswana, que es el título de la canción y el video que vamos a estar estrenando, donde yo hago la dirección musical y producción, espero que lo disfruten mucho, muchas gracias al Instituto de la Música, al Centro de Música Popular y al Ministerio de Cultura por darme la oportunidad de llegar a sus casas. Día 25, Noche en Botswana, Michelle Herrera, Día de África, espero que lo disfruten.